Baila el antídoto Mi palabra mágica Lanza emblemática Suda anestesia Baila el antídoto Mi palabra mágica Lanza emblemática Suda anestesia Suda anestesia Suda anestesia Llegó la perla Cumbia Traigo cura pa' tomar Este flow monumental Cumbia rebajada Orgánica y natural Magia pura pa' tu cuerpo Si estás buscando remedio Que es lo que trajimos Anestesia general No puedes parar Déjate llevar Los miedos se salen Tú quedas acá Las piernas semblando De tanto bailar Mítico sonido Que te va a curar Baila el antídoto Mi palabra mágica Danza emblemática Suda anestesia Baila el antídoto Baila el antídoto Mi palabra mágica Danza emblemática Suda anestesia Baila el antídoto Mi palabra mágica Danza emblemática Suda anestesia Baila el antídoto Mi palabra mágica Danza emblemática Suda anestesia Suda anestesia Baila el antídoto 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 Baila el antídoto